Sigue la muerte rondando en las vías. En un accidente de tránsito registrado anoche en el municipio del Copé y César, un hombre murió cuando se transportaba en una motocicleta junto con otro hombre. El hecho se originó en la troncal del Copé y Límites o en el Magdalena cuando ambos fueron arrollados por una mula, dejando a uno de ellos muerto, de nombre Armando Vergara, conocido como Armando Goyo, mientras que el otro hombre resultó afectado siendo llevado a un centro asistencial cercano por las lesiones que presenta. Al sitio del hecho se trasladaron funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del César sin tradeces de la policía, quienes llevaron el cuerpo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valladupar con el fin de la necropsia de rigor. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina.